En esta vida todo tiene un límite A veces si no dejas de estirar se rompe Yo te solté la cuerda, a ti perdí nivel Ahora tú eres el chico, ya eres el chico Soy adulto ya, no dejo que nadie me machaque Me hice duro a hostias, no creo yo que ahora más hostias me ablanden Se acabó el drama, si alguien no es capaz de mover un dedo por alegrarte Nunca solo significa que ya no te ama La vida, si es sola tu forma Para el resto no es vida, es esperar la horca Dándote todo lo que podía, pero nunca nada es suficiente Es imposible disfrutar de nada si siempre tienes todo lo malo presente Sin entenderme a mí ni mis inquietudes Y hasta sienta mal que me conforme haciendo vídeos pa'l Youtube Querer a alguien es hacerlo con sus cosas raras Sus virtudes y defectos Asumirlos, entenderlo No estarías con nadie más si existiera alguien perfecto Que no lo hay, que no lo hay Aquí cada uno tenemos lo nuestro Ese Torres on the beat, baby on the track, yeah En esta vida todo tiene un límite A veces si no dejar de estirar se rompe Yo te solté la cuerda a ti perdí nivel Ahora quiero sujetarla y no sé con qué En esta vida todo tiene un límite A veces si no dejar de estirar se rompe Yo te solté la cuerda a ti perdí nivel Ahora quiero sujetarla y no sé con qué Ahora quiero sujetarla y no sé con qué Ahora quiero sujetarla y que va Ese Torres on the beat, baby on the track, yeah Se suponía que el plan era tuyo contra el mundo Lo hacerte consentí, te convierte en mi primer punto Soñando una vida juntos Pero sin contar con nuestros diferentes rumbos Ahora voy a centrarme en mis metas Todos esos reproches hace mucho que ya no me representan Cuando pueda pensar y decir de mí me va a importar una mierda Ahora ya todo importa una mierda En esta vida todo tiene un límite A veces si no dejar de estirar se rompe Yo te solté la cuerda a ti perdí nivel Ahora quiero sujetarla y no sé con qué En esta vida todo tiene un límite A veces si no dejar de estirar se rompe Yo te solté la cuerda a ti perdí nivel Y ahora quiero sujetarla y que va a morir Y ahora quiero sujetarla y quemar ¡Suscríbete al canal!